Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. ¿Qué tal familia? ¿Cómo les va? Un mes que todos estábamos esperando, el mes de septiembre. Alegra la vida, alegra el espíritu y también nosotros renovamos nuestra fe y nuestra esperanza. Y en este mes de septiembre, dedicado a la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, le damos muchas gracias a los directivos DLT88, La Pacho TV, Canal 11, que nos permite semana tras semana estar en comunicación con todos ustedes. Este mes, agradable por cierto, nos espera eventos muy interesantes, como por ejemplo, decirles que el día 8 recordamos la natividad de la Santísima Virgen María. Con esa comunidad estaremos compartiendo este día tan especial. Así también, el día 15, parroquia Nuestra Señora de la Esperanza estará diciéndonos que están presentes para recibirnos. Y por otra parte, el día 24 celebramos a Nuestra Señora de la Merced. Acontecimientos previos que estarán dando y llenando de gozo. Esto que es, con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Yo soy de la comunidad Virgen Niña, mi nombre es Patricia, pertenezco, soy agente pastoral de aquí, de esta comunidad, de esta bellísima comunidad. Y bueno, estamos muy contentos de pertenecer a ella y en estos días tan precioso que ya se está acercando de ese día tan especial de la natividad de nuestra Virgen, de la Virgen María. Bueno, queremos decirles que se acerquen, todavía faltan algunos días que se acerquen aquí a la comunidad de poder vivir en momentos muy especiales, ya que Nuestra Madre fue elegida por Dios en un hogar muy especial donde sus padres, ya desde muy pequeña, la criaron así justamente para este caminar, para elegirle como Madre de Dios. Algo muy especial que vivimos toda la comunidad. Por eso te invito a vos, que estás en tu casa, que te acerques aquí también a esta comunidad que está en el barrio Ilía, a metros nomás de circunvalación. Vení, acercate, hay diferentes grupos, hay grupos de oración, hay grupos de catequesis. Mis hermanos, son momentos muy lindos y agradables que vivimos aquí. Y bueno, les invitamos que para la fiesta patronal, en el día sábado también tenemos algo muy especial, que es el lectorado de nuestro hermano Roberto, algo también que es de nuestra comunidad, un hermano que está hace mucho tiempo. Y vamos a compartir en comunidad también un almuerzo. Después vamos a las 6.30, va a ser la salva de bombas y Rosario de la Aurora. A las 9.00, va a haber un chocolate para compartir con los niños, con todos aquellos que quieran venir. Y a las 12.00, como les decía, el almuerzo comunitario. Después, el inicio de la procesión es a las 18.00 horas. Desde ahí, en más, ya prepararnos para la Santa Misa, donde va a celebrar nuestro obispo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Estamos aquí, en este séptimo día de la novena, invitándolos a que se sumen el día sábado 8. Vamos a transmitir aquí por Radio F, y además, gracias a la red Ecosol, de la Fundación Escalones, la novena Virgen Niña, la fiesta patronal más bien, porque estuvimos viviendo la novena en todos estos días. Y realmente es una gran alegría contar con tanta cantidad de gente aquí. Y sabemos que allí, en ese lugar donde usted está, también nos puede acompañar. Por eso, están invitados a vivirlo a través de Radio F, y también a través de la radio que tienen esta gentileza de transmitir, que son las 101.9 Radio Americana, 90.5 FM Radio Cristal, que hacen esto posible, para que muchos que no pueden llegar hasta aquí por la distancia, o por imposibilidades, puedan vivir con nosotros esta gran fiesta. Y aquí también tengo a mi lado a Jéssica, que va a ser más extensiva esta invitación. Le hacemos extensiva a todos los oyentes de la radio, para que vengan a compartir aquí en nuestra comunidad, tanto la serenata que se va a realizar el día viernes, después de la celebración, a partir de las 21 horas, todos aquellos que por este medio quieran colaborar también, en la serenata, ya sea con cualquier tipo de arte que quieran brindarle a nuestra Madre María. Y también el día 8, que se va a hacer partícipe, nuestro obispo, porque va a estar la consagración de nuestro hermano Roberto, que justamente hoy está participando en la celebración. Va a recibir el Ministerio del Electorado, y pertenece a esta comunidad, es de Virgen Niña. Así que están todos invitados. Nuevamente damos gracias a la Red de COSOL, de la Fundación Escalones, que constantemente nos acompaña y nunca nos deja ni abandono a esta comunidad. Muchas gracias. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el Año de la Fe. El mismo Santo Padre nos ha dicho que no va a ser un año de celebraciones, sino un año de compromiso, de iniciativas que nos lleven a revitalizar la fe. Porque sabemos que la fe está viva en muchos en nuestra Iglesia, pero hay otros que de repente reciben el bautismo, pero después o no tienen oportunidades o se van descuidando, y entonces la fe disminuye. Y hoy en día vemos inclusive conductas o actitudes de personas que han sido bautizadas y que andan deambulando en la vida sin saber que Dios es la meta de su vida. Entonces va a ser un año en el que toda la Iglesia se va a comprometer en diferentes iniciativas para ayudar a los que se han alejado y para dar un testimonio vivo de la fe. Y un momento muy especial es compartir con ustedes la presencia en este lugarcito, en este rinconcito de la fe con la señora Celia Insaurralde, ella responsable de los ciclos peregrinos que año tras año nos acompaña en el Via Crucis Formoseño. ¿Cómo estás, Celia? Muy bien, un gusto, un gusto estar con ustedes. Bien, el gusto es de nosotros y decirte muchísimas gracias por haber aceptado el compartir, este, transitar hacia el año de la fe para comentarles a los televidentes, a la audiencia, decirles cuántos años hace que se han iniciado en este peregrinar con el Via Crucis Formoseño. Sí, los ciclos peregrinos comenzamos en el 2008, éramos cuatro chicos, hicimos la primera peregrinación en el año 2008, lo realizamos año tras año, fue creciendo, ahora llegamos a ser 30 chicos, chicos y chicas, jóvenes, mayores, el mayor de todos tiene 60 años. Y bueno, la verdad que todos los años recorrer el Via Crucis Formoseño, recorrer ese camino de la luz que nos dejó, o el legado que nos dejó nuestro santito Obispo Esposina, nos carga de energía y fuerzas como para continuar el resto del año. Y bueno, año tras año, lo que lo vamos recorriendo ya, los antiguos, vamos buscando otro tipo de satisfacciones personales, aparte de ver en los jóvenes, los nuevos que se van integrando, la motivación, cómo van cambiando en ellos, es recorrer ese camino de la fe. La verdad que es muy gratificante. Celia, estamos transitando, estamos encaminándonos a este día tan especial, que ya está ahí, cerquita, a las puertas. ¿Cómo nos estamos preparando los ciclos peregrinos? ¿Para el evento de Gran Guardia? Sí. Sí, ahora el 13 de octubre estamos organizando ir a Gran Guardia, vamos a hacer un encuentro con la comunidad, un encuentro de virtualización con la comunidad de Gran Guardia, la idea es salir de Formosa, pedalear hasta Gran Guardia, salir tipo 10 de la mañana, llegaríamos 3 de la tarde más o menos a Gran Guardia, compartir con la comunidad, con amigas que tenemos allí, la señora Eli, y bueno, acampar y esperar a los peregrinos que vienen en el auto al día siguiente, y juntos desde la cruz estacional emprender una peregrinación a pie, con la comunidad de Gran Guardia, hasta el pueblo. Vale decir entonces que Gran Guardia gratificantemente los está esperando a todos, pero vamos a ahondar un poquito, vamos a profundizar. ¿Dónde se pueden inscribir quienes quieren sumarse, y desde qué edad? ¿Existe alguna edad? Limitación de edad no existe, porque nosotros no vamos a grandes velocidades, no vamos corriendo carreras, vamos a velocidades promedios y de acuerdo al grupo. Sí, por supuesto que uno tiene que tener un mínimo de estrenamiento, y tener una bicicleta con un mínimo de cambios para poder rendir, ¿no? Así que bueno, inscripciones es llamar más por teléfono, ¿les dejaría mi teléfono? Claro. Pero bueno, limitaciones no hay, como te digo, es tacto para cualquier tipo de gente, no vamos corriendo, vamos descansando todas las veces que sea necesario, vamos a ritmos re tranquilos de paseo, porque no estamos compitiendo, ni esperando ningún trofeo, ni nada, es compartir con el grupo ese peregrinar. Bien, entonces para la teleaudiencia, tu mensaje en este transitar hacia este mes tan gratificante, que será el mes de octubre, más precisamente el día 11. Sí, estamos, ya te digo, muy entusiasmados, ansiosos de que se vayan sumando chicos nuevos, mostrarles en este trayecto que es tan pequeño en relación al diaclusis, que hacemos dos años, y que bueno, y que se lancen a la aventura, y traten de intentar, de compartir, así de esa manera, se pueden convencer, o pueden decir, bueno, sí, estoy preparada, y voy a intentar el año que viene hacer el diaclusis con este grupo de chicos. Celia, tu presencia, enorgullece este lugar, muchísimas gracias, y bueno, estaremos ahí, en gran guardia, diciéndole presente a la comunidad, que seguro estamos, de que será todo el logro, que Dios y María Santísima, nos está encaminando, muchísimas gracias. No, por todo. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el año de la fe, microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones, y actividades parroquiales, con el Espíritu Santo, nos encaminamos, hacia el año de la fe. El año de la fe, ha convocado el Papa, en el fondo es esto mismo, de la nueva evangelización, de hecho el dicasterio va a llevar, el año de la fe, así lo ha encargado Benito XVI. Entonces, el año de la fe, es profundizar, en, la experiencia de Cristo. El Cristo ayer, hoy y siempre, que dice la Escritura, es una verdad, para el hombre de hoy. Y esta verdad, que están buscando los jóvenes, están buscando, la verdad. Y quizá, estamos presentando, a través de la cultura de hoy, un cristianismo, un poco y bastante falso, que no da respuesta, al hombre de hoy. Y esto es lo que quiere el Papa, presentar a los jóvenes, y presentar, a todo el mundo, la verdad, que libera al hombre, de la esclavitud, del sufrimiento, de la enfermedad, y de la muerte. El próximo domingo, 9 de septiembre, se realiza la colecta, más por menos, bajo el lema, tu ayuda dignifica, es importante tu presencia, los formoseños, nos caracterizamos, por la solidaridad, los argentinos, mucho más aún. Y la diócesis de Formosa, te necesita, contamos con tu presencia. Y ahora, vamos a observar, un micro, recibido directamente, de la diócesis, para esta colecta, más por menos. 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 Gracias por ver el video 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 y ningún tormento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video